Después de más de 6.000 años de invasión extraterrestre, todavía hoy, todavía hoy, la gente se pregunta que quiénes son los extraterrestres. Somos aproximadamente, nadie lo sabe, cuántos miles de millones de humanos. Podemos saber 7.000 millones o más. Científicos, matemáticos, militares, políticos, todavía políticos de alto rango están estudiando quiénes son los extraterrestres. Y muchos políticos, desde la más remota antigüedad, han trabajado con extraterrestres. Pero la mente humana está confusa, porque le han hecho confuso. Ha colaborado, desde tiempos más remotos, las historias de hadas, de duendes, de dioses mitológicos, pero desde la más remota antigüedad. Siempre han configurado los extraterrestres con seres venidos de otras galaxias, de otro planeta, seres, todo un mar de confusión, donde la gente sigue confundida, ignorante. Hay muy pocas personas, muy pocas, que saben la realidad cruda y real de quiénes son los extraterrestres. Es largo de contar, pero yo siempre lo quiero resumir con breves palabras para ir al grano. Ya he dicho en un epílogo que la confusión es agravante. Todavía hoy, todavía hoy, la gente sigue mirando las películas de Star Trek, de Hollywood, siguen pensando en el día de la independencia, donde vienen ovnis a atacar la Tierra. Todavía hoy, la gente todavía está nadando en un mar de confusión. Y yo le voy a explicar más o menos la realidad pura y llana. Los extraterrestres, efectivamente son extraterrestres porque no son de la Tierra, son ángeles caídos. ¿Y qué son ángeles caídos? Pues una porción grande de millones de ángeles, porque Dios creó, antes de crear la humanidad y la Tierra, Dios había creado ángeles, millones. Y la función de los ángeles es variada. Para, a su vez, crear planetas, galaxias, crear vida, o sea, crear elementos físicos, crear la Tierra, animales, insectos, o sea, los ángeles tenían la función de crear, pero no por su propia iniciativa, sino que Dios, la fuente de la vida, pues le dice, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la Tierra. Y había ya miliares, miles de millones de tierras, pero sin habitar, claro, galaxias preparadas para ser habitadas, con planetas, soles, lunas, bueno, todo, todo preparado, pero infinito, porque nadie sabe, nadie sabe con exactitud dónde empieza el universo, dónde termina, ¿cuántos universos hay? A lo mejor se asusta un día al mundo si se entera de que hay miles de millones de universos, y nosotros somos parte de un universo. ¿Por qué digo esto? Porque el Creador, onipotente y eterno, no ha tenido un principio. Y como no ha tenido un principio, la pregunta clave es, bueno, ¿y cuándo empezó a crear universos? Si no ha tenido nunca un principio, usted se puede retroceder al pasado el tiempo que usted quiera. Y siempre ha estado allí. Entonces, da igual si digamos una cifra astronómica, 100.000 millones de años, pues estaba allí, creando cosas. Y atrás, otros 100.000 millones, estaba ahí. Es complejo. Pero esto es resumido. Y entonces, muchos de estos ángeles, al crear la Tierra, la vida animal, marina, vegetal, humana, pues tenían muchos de estos ángeles la función de cuidar de nosotros y cuidar del orden de la Tierra. Para que haya un orden. Los mares no traspasen las costas, haya lluvia, haya crecimiento de las plantas, haya alimento para los aves, para los peces, para las personas, para los animales, que haya un orden. La misión de los ángeles es crear y cuidar. Nosotros somos una parte de creación. Nos han creado. Y tenemos nuestra visión por la cual hemos sido creados. Cuidar de los animales, las aves, los peces. Tener hijos, llenar la Tierra. No tenemos por qué morir. El propósito original del Creador era de que todo lo que es creado es para siempre. Porque si es onipotente y eterno, onipotente quiere decir que no hay un principio ni un fin y que no hay una posibilidad de error. Que todo es posible. Que lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Porque si no, no sería onipotente. Es decir, sería relativo. Que hay una cierta frase, digamos, o una parte que hasta ahí no llega. No, no. Dios no tiene que aprender de experiencia. Nosotros sí. Nosotros aprendemos de experiencia. Él ya está todo aprendido, eterno. Porque ha estado siempre eterno. Entonces, la creación era ese orden relativo. Ángeles cuidando de hombres, de animales, nosotros cuidando de animales, de las crías, tener hijos, llenar la Tierra, cuidar de las plantas. O sea, un trabajo maravilloso. Cuidar de... Es como tener un jardín en todo el planeta y cuidar de ello. Cuidar a los animales. Los animales no tenían por qué morir. No hay que cazar animales. Eso es un crimen. Dios no hizo los animales para cazarlos. Sino para cuidarlos. Y llenar la Tierra de seres humanos. Y que a su vez perfectos vivan y vivan eternamente con más hijos. Bueno, es así. Pero parte de estos ángeles se revelaron. ¿Y por qué se revelaron? Por envidia, por celos. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Somos parte carne, material, aunque todo es átomo. Y parte espiritual. Tenemos algo de espíritu. Por eso, si la persona muere, esa energía que sostiene la vida se disipa. Va a su creador de nuevo. Energía. Como los ángeles son energía también. Y entonces el cuerpo se deteriora y vuelve al polvo a descomponerse. Porque no tiene la fuerza. Es como digamos un coche sin batería. Necesita el motor corriente y todo el organismo del coche. Sin batería, sin electricidad, sin energía no corre ningún vehículo, ni avión, ni nada. Nosotros somos parte de esa creación que necesita como todos los animales las plantas de energía. La energía es constante porque Dios es eterno. Muchos de estos ángeles se revelaron y se vinieron a la tierra desobediciendo la orden de Dios. Los ángeles no tienen sexo, no son varón ni hembra, son neutros, no son hombres. Es como digamos energía, electricidad o radioactividad no tiene sexo. Es energía para crear, para destruir, para quemar, para dar vida, para mover cosas. Energía. Pero el hecho de que ver la sensación del humano al tener esposa o las mujeres esposo, tener hijos, tener la alegría del mar, la tierra, la belleza, se hicieron envidia y quisieron experimentar el experimento de los hombres como mujeres. Y se vinieron aquí en la tierra desobediciendo la ley de Dios. No era su vida aquí en la tierra, es otra dimensión donde es su vida en el universo. Y la desobediencia le costó, le va a costar la vida. Y el tener hijos, ese experimento, se crearon cuerpos, podían crearlos, humanos, no eran el cuerpo suyo, crearon un cuerpo para meterse dentro y moverse como un humano. Tuvieron hijos gigantes y llenaron la tierra porque fueron millones. Se trajeron mujeres del futuro porque pueden pasar la varia del tiempo, para ellos no existe día y noche, son eternos también, porque Dios no creó a los ángeles con el día que tengan que dormir para descansar y al día siguiente no. En el otro dimensión que llaman cielo, es otro tipo de dimensión diferente a la humana, no hay día ni noche, es un eterno presente. Y entonces, la rebelión les va a costar la vida a estos ángeles. Pero puesto que ya no tienen nada que perder, el dominio sobre la humanidad, el engaño que tuvieron desde un principio engañando la primera creación a Adán y Eva, ya les juzgó Dios y les dijo que los iba a destruir. Tenían un plazo de seis mil años que ya caducan y se acabó. y claro, el hecho de que ellos han engañado a la humanidad haciéndose ver para dominio de la raza humana como dioses. Entonces verás que desde la más remota antigüedad en Babilonia, en Gistratas, siempre han representado dioses con estatuas, muñecos, imágenes, con monstruos, pero no son ellos, no tienen cuerpo. O sea, pintar un pinturrejar, un muñeco y con dos ojos y una peluca y dos pies y... Bueno, eso es un muñeco de barro, de paja, de oro o de trapo. Está igual, es un muñeco. Ahí no hay nada, no hay vida. Pero ellos han querido reflejar un acto idolátrico hacia la creación, no hacia el creador. Y entonces, desde el antiguo Egipto, mucho más atrás todavía, verán que los dioses egiptos siempre se representaban con monstruos gigantes, con caras feroces, con... Y entonces los dioses egiptos, estos ángeles que ellos dirigían a los faraones para esclavizar a la gente, para guerras, para matanzas, para odio, inmoralidad, sacrificar niños en honor a los demonios. Y a lo largo de la historia han ido creando, según las potencias, se han ido formando en... sea en Egipto, luego en... en Sirio-Fenicia, luego en Babilonia, en Grecia, en Roma, en angloamericana, siempre han ido formando cuerpos, o sea, haciendo ver cuerpos dependiendo de la cultura. del momento. Entonces siempre verán los cuerpos, por ejemplo, de Grecia, siempre con dioses mitológicos, gigantes, luchando unos contra otros, con alas, con... Los romanos, pues no, dioses mitológicos, igual sentados en tronos, o sea, angloamericana, ovni, extraterrestres, seres gigantes, seres monstruos, seres verdes, seres altos, seres... dependiendo de la cultura y del momento. Pero siguen siendo los mismos. Porque estos ángeles caídos pueden formar el cuerpo que quieran. Por eso he dicho muchas veces, las dos, las dos gemelas, más el pentágono y toda la historia aquella, montaje extraterrestre, fueron demonios. Formaron aviones, se formaron, pueden hacer un avión, y se metieron a las dos gemelas para hacer aprentar un atentado terrorista islamista, para centrar el odio del mundo entero hacia los pueblos islamistas. De tal manera que el enfrentamiento, el odio, la guerra mundial, sea el desorden mundial. Porque los demonios no tienen nada que perder, ya lo han perdido todo. Ellos van a ser exterminados. Los hijos que metieron delante, antes del diluvio, para protegerlos, y las mujeres, muchas de ellas, y los propios cuerpos, para tenerlos en una de piedra, era para perseverarlos. Porque la batalla consistía y sigue consistiendo en ellos tener un dominio absoluto, los demonios del mundo, para decir a Dios, bien, nos vas a destruir, destruye el mundo. Porque nadie quiere tener relación contigo. Es decirlo de otra manera. Si toda la humanidad se une a nuestras leyes, nuestra forma de gobierno, les gusta. Y si les gusta, pues señores, vas a destruirnos. Efectivamente, y a ellos también. Pero si ellos, ellos quieren nuestro gobierno. El gobierno de los demonios. Por eso hay tantas sectas satánicas, sacrificios de niños, rituales satánicos, porque los demonios, dan poder, como lo dieron a los faraones, y a los reyes babilónicos, y a los griegos, le dan poder, dinero, autoridad. Se lo dijo a Jesucristo, Lucifer, le enseñó todos los reinos de la tierra, le dijo, todo esto me pertenece. A mí me pertenece, a quien yo quiera, se lo doy. Y le dijo a Jesucristo, le tentó, si tú me adoras como ellos, delante de mí, o sea, me rindes culto, como hacen ellos, te lo daré a ti todo, todo es a tuyo. Y Jesucristo le dijo que no. Le dijo que es a Jehová tu Dios, que debes adorar. Y a él solo, rendirse videogrado, al creador, rendirse videogrado, darle gracias por la creación maravillosa, no a la creación, rendir culto. Y entonces, procuró coger una de las religiones, que había formado de las miles que formó, y matar a Jesucristo. Dios lo ha resucitado, dos días después, y ahora viene Jesucristo, con millones de ángeles, para acabar el plazo que se le dio a Lucifer y a los demonios, seis mil años, encerrados en cárceles, de castigo, mil años, y luego exterminados para siempre. Y la tierra tendrá el orden que tuvo en un principio. Gente sana, gente joven, gente fuerte, gente alegre, sin enfermedades, sin dolor, sin guerra, sin muerte, sin corrupción, sin satanismo, todo eso habrá pasado. Todo eso es historia, que será olvidada en el futuro. Y la tierra, el universo estará en paz, se hará nuevas creaciones, nuevos planetas, nueva gente, Dios va a crear siempre. Dios no ha terminado de crear. La preparación del universo es como muchas habitaciones y muchos lugares maravillosos vacíos para llenarlos. Y como el hombre, el humano, va a vivir eternamente, pues llegará un momento que la tierra está llena, pues haremos vida en otro planeta, en Marte, y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, sin límite, porque estamos hechos a la imagen y semejante de Dios. Vivir para siempre, el propósito de Dios. Incluso los que han muerto, todos vienen. En el juicio digo, todos los que han muerto, buenos o malos, todos los que no tienen esperanza, son los demonios, Lucifer y sus creaciones. Los que les sirven, las sectas satánicas, las sectas religiosas satánicas, los asesinos de niños, los corruptos, incluso dicen las Sagradas Escrituras, que los reyes van a ser exterminados también. Porque tenés en cuenta que los reyes siempre son puestos por la religión, pero la religión son puestos por los demonios. O sea que, que no se escapa, dice en el libro de Daniel, del profeta apocalíptico, capítulo 2, versículo 44. Dice, bueno, bueno, literalmente, dice, y en los días de aquellos reyes, o sea, habla de muchos, no de un rey, de muchos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, en la tierra, claro, un reino que no será reducido a ruina. Criturará ese reino a todos los demás reinos. Y ese reino quedará para toda la eternidad. O sea, ahí hay en juego mucho. Pero estamos en vía ya de finalizar el periodo extraterrestre. Muchos políticos norteamericanos lo saben, son demonios, tienen miedo, pero no lo dicen, está prohibido. Si han hecho pactos con estos extraterrestres, estos demonios, les dicen, bueno, vamos a dar tecnología punta, súper avanzada, vamos a dar para las guerras, claro, vamos a dar tecnología de todo tipo, protección, la, 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 la última potencia mundial, son los dueños del mundo, la, 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 lo que digamos nosotros. Nos, les protegen. Muchos no lo saben, pero otros sí, les tienen miedo. Esos son los extraterrestres, los demonios que han estado aquí desde hace 6.000 años. No han venido de otra galaxia, de otro planeta, ni, 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 ni del futuro, ni. Son seres angelicales que se rebelaron contra su creador y vinieron a la tierra y invadieron la tierra y engañaron a la humanidad y crearon muerte, guerra, destrucción, religiones, satanismo, odio, terrorismo. Eso es el fruto de un sistema satánico que ya le quedan días. Así que por, este es para aclarar quiénes son los extraterrestres. No son marcianitos verdes, ni, ni, ni seres con escafandra, ni, ni ófnis que vienen con, con, con rayos, láser, ni terminator. Son ángeles que ya les quedan días de vida antes de ser enterados. Muchos ya están siendo enterrados. Y la liberación de la humanidad se acerca. Así que este mensaje de esperanza, para mucha gente que sufre, mucha gente que no sabe de qué va la cosa, los años están engañando toda la vida, de que están sufriendo el horror, el miedo a la guerra mundial, la guerra atómica, todo es una porquería. No va a haber guerra mundial, no va a haber guerra atómica, no va a haber nada. Va a permitir Dios que perturbó mentales, como Quillón o otro, o Putin o quien sea, vaya a destruir América o otro país, los idiotas esos, pero hombre, que todavía hay ángeles de la luz en la tierra, para que los demonios no avancen, en su destrucción. Y todavía está el Creador, que el propósito original de Dios, tiene que cumplirse. Y era, hacerle a Danieva, la primera creación inteligente, le dijo a Danieva, tengan en sujeción, a los animales, las aves y los peces. Y háganse muchos, llenen la tierra, por toda la eternidad. Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!